Este es un paseadito mi gente del Valle Así te quiero yo con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Así te quiero yo con el más puro amor Eso suente por ti mi sincero corazón También dudas de mí, quizás tengas razón Porque a ti te pagaron, te han pagado con traición Así te quiero yo con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Así te quiero yo con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Yo te pido por Dios que no dudes de mí Porque con gran amor te entrego el corazón Como alguien que desea el fin de un dolor Como quiero mi vida Así te quiero yo con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo con el más puro amor Eso suente por ti mi sincero corazón También dudas de mí, quizás tengas razón Porque a ti te pagaron Porque a ti te pagaron, te han pagado con traición Así te quiero yo con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Y te quiero yo con el más puro amor